No más de eso La familia Nevada está ahí Mi abarrita, mi hijitita Con tu pelo largo, largo Cuando tú vas caminando El viento va andulando Cuando yo te conocí Ganas me dieron de hablarte Eras para mí una reina Y no quise molestarte Ahora que te vuelva a ver Yo te voy a hablar de amores Si tú me correspondieras Calmaría yo mis dolores Pero si tú me desprecias Yo me voy a enloquecer Porque en mi mente se llevo Solo pienso en ti mujer Ya me voy mi chaparrita Me despido yo cantando Chiquitita, pelo largo No más en ti estoy pensando Ahora que te vuelva a ver Yo te voy a hablar de amores Si tú me correspondieras Calmaría yo mis dolores Si tú me correspondieras